Su potente voz deja sorprendido a cualquiera Y su letra reflejó más de una historia Déjame contarte esos datos que no sabías Y acompáñame a recordar la efímera trayectoria De una de las voces más añoradas de la música Esta es la línea de tiempo De Nino Brown Es en el pequeño pueblo de Ayer o de Malferit En Valencia, España Donde el 3 de agosto del año en mención Nace Luis Manuel Ferri Llopis Su padre fue Luis Ferri Un vendedor de seguros Y su madre Consuelo Llopis Tuvo una infancia tranquila junto a su única hermana Y desde pequeño lo bautizaron como Manolito Por motivos económicos Abandonó la secundaria Y empezó a trabajar en la joyería Casa Amat Donde tiempo después llegaría a ser Lapidario de piedras preciosas Sus primeras demostraciones como cantante Se dieron en las reuniones familiares Donde todos quedaban sorprendidos Por su prodigiosa entonación 1961 A los 17 años trabajó como bodeguero Dentro del aeropuerto de Valencia A la par, él junto a sus dos amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda Llegan a formar el grupo Los Hispánicos La primera interpretación conocida del grupo Es una versión de la canción Only You De Da Platters Con esa base Tuvieron exitosas presentaciones En fiestas y verbenas en la ciudad Dos años después Luis Manuel llega a tramitar Su carnet profesional de artista Y a los meses Es que llega a la disolución del grupo Dado que sus compañeros Decidieron tomar Otros rumbos Como dato Debes saber Que el trío musical Llegó a presentarse En el concurso radiofónico Fiesta en España Donde se dice que quedaron en segundo lugar Pero no debido a la falta de talento Sino que a los organizadores del concurso Se les hacía más rentable premiar A un ganador solista Que a un grupo 1964 El hecho de quedarse nuevamente solo No fue un freno para Luis Manuel Por el contrario Impulsó a seguir buscando Y de esta forma Ingresa a los Supersons Grupo conformado por los guitarristas Saturnino Laredo Y Josep Bosch Y por un amigo suyo Llamado Vicente López Que se encargaba del bajo Su incursión allí Fue como vocalista En reemplazo de Carlos Edardíes Quien recientemente había fallecido Destacan canciones como Vuelvo a estar sin ti Y sin darte cuenta Este cuarteto Se convirtió en el furor Del público femenino En Valencia De los años 60 1966 y 67 Luis Manuel deja la música Y se enrola por obligación Al servicio militar Esto lo deprime Y le hace saber A su entorno más cercano Que lo mejor será Olvidar su sueño De seguir en la música Cuando a Nino Lo llamaron para la mili Se desmoronó Inclusive Quiso dejar la música Si, si Esos dos años Fuera del ambiente musical Se desmoronó Se desmoronó Su amigo Vicente No toma bien Esas ideas Y se dedica A buscarle locutores En las radios de Valencia Un año después Acaba su servicio militar Y vuelve decidido A recuperar su carrera musical Se presenta ante un locutor Y lo deja sorprendido Con su majestuosa voz 1969 Es fichado por Miguel Ciurán Su primer manager Quien le propone Llevar el nombre De Nino Bravo Porque combina Su segundo nombre Y su personalidad Que solía ser Algo bravucón Al inicio No le gustó Pero después Se convenció Y aceptó Aquel nombre artístico Que todos conocemos El nombre de Nino Bravo Se lo pone Un manager que tuvo Que era Miguel Ciurán Vino de un tema italiano De lo de Bravo Bravo En Italia Cuando se aplaude Siempre se dice Bravo Y a este señor Se le ocurrió la palabra Bravo Y lo de Nino Y Bravo Nino Bravo Nino Bravo Nino Y al final dice Vamos a poner Nino Bravo Y no conoce Se reúne nuevamente Con los Super Sons Y graba Su primer trabajo musical En los estudios Phonogram Para la productora RCA Lamentablemente No llega a buen puerto Y aún así No se rinden Y llegan a brindar Un concierto gratuito En Valencia El cual fue Un éxito total Y es así Que Nino Bravo Firma su primer Contrato discográfico Y con la asesoría Del compositor Manuel Alejandro Saca adelante Su primer single Titulado Como Todos Que trajo la canción Es el viento Que no fue El agrado Del público oyente Acto seguido Lanza su siguiente producción Tú cambiarás Que además Trae la canción En libertad Composición a cargo De Pablo Herrero Tampoco tuvo éxito esperado Pero ello solo significó Un motivo Para seguir en la lucha De hacerse un lugar En la música hispana 1970 Cambia de manager Y a partir de ese año Es representado Por José Meri Participa En la tercera olimpiada De la canción De Atenas Y queda en segundo lugar Luego de interpretar El tema El adiós Lanza el single Voy buscando Que en el lado B Trajo el sencillo Mi querida mamá De Tom Jones Y es invitado Al programa Pasaporte a Dublín De la televisión española Donde queda En segundo puesto Dicho espacio Le dio la popularidad Que le faltaba Y en ese contexto Lanza su primer Slonplay titulado Te quiero Te quiero El mismo año También lanzó El single Puerta de amor Que en el lado B Trajo el tema Perdón Porque te estoy queriendo No me pidas la razón Porque te quiero Te quiero, te quiero Hay una casa Sola sin luz Donde yo logré De la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mi sueño Te llamo Amor mío Lo siento Perdona Perdona Quien debido a unas Unas desvanecencias Con su disquera Lo dejó en archivo Y finalmente Llegó a la voz De Dino Bravo Y se convirtió En un clásico De la balada En español Este disco Lo dio a conocer A nivel global Yo estuve presente Cuando esa canción Él La escucha Con Augusto Alguero Y esa canción Augusto Alguero Se la presenta a piano Simplemente a piano Y entonces Había oído Las dos versiones anteriores Y en cuanto escuchó Esa canción Nino Digo Esta para Esta para mí 1971 El 20 de abril De 1971 Nino Bravo Contrae nupcias Con María Amparo Martínez Gil Y meses después Lanza el single Mi gran amor Que es el lado B Que en el lado B Traería la canción Noelia Escrita también Por Augusto Alguero El éxito del tema Fue tal Que en pocos días Ya era un éxito De ventas La voz de Nino Bravo Se volvió Inconfundible Para sus fans Hispanohablantes Mi gran amor Has sido tú Sin darme yo cuenta Se ha vuelto canción Hace tiempo Que sueño Pronto Hizo su popular grito De Noelia En ese momento Cayó un rayo Sobre el escenario Los técnicos De grabación Pensaron Que la potente voz De Nino Bravo Podía distorsionar La grabación Pero se confundieron A finales de ese año Lanza su long play Titulado Nino Bravo Con canciones Como Puerta de amor El tren se va Y dicha entrega No fue bien recibida Por la crítica Aduciendo Que pudo haber dado Algo mejor Y una casa Sola sin luz Donde yo logré En la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mi suave Cuando estoy En la estación El tren Vida sin querer Se marcha En ese tren Pensando 1972 Este año fue especial Para Nino Bravo Por tres hechos Excepcionales Por un lado El 24 de enero Nace su primogénita Amparo A quien él cariñosamente Llamaba Nana Posteriormente a ello Sale su tercer long play Titulado Un beso Y una flor Con la canción principal Del mismo nombre Desde el día uno Dicha canción Escrita por Herrero Y Armenteros Se convirtió En un éxito En ventas Con el furor De las ventas Nino Bravo Concreta contratos En las principales Ciudades De América del Sur Y por primera vez Se va de gira En compañía De los Supersons Logrando conciertos A lleno total Y ya de regreso En España A finales de 1972 Lanza su single Libre El mismo Que luego sería Parte de su cuarto Long play Llamado Mi Tierra Que trajo temas Como Vete Volver a empezar Y Eres todo cuanto quieras Tres y veinte años Y ya está Cansado de soñar Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Noche de verano Pero mañana Pude huir De tu amor Yo voy Cantando Mis tristes Buscando Tu mirada Y es Pero por si no lo sabías Detrás de la canción Libre Hay una historia Muy triste Nino Bravo La dedicó A la primera víctima Que muere En su intento De cruzar El Muro de Berlín Con solo Dieciocho años Peter Fetcher Quería ser libre Pero los guardianes Del Muro Derrumbaron sus sueños Con unos disparos 1973 Dicho año Pinta ser nuevamente Comprometedor Para Nino Bravo Pues estaba En la preparación De su quinto Long play Y para ello Había viajado a Inglaterra A hacer las grabaciones Y a mediados de marzo Ofrece un concierto En el Parador 73 En Valencia Sin saber Que sería el último De su carrera El hijo pródigo De Ayer o de Malferit Ya con una fama ganada Quiso ser apoyo vital En cuyos paisanos Veía potencial musical Y por ello El 16 de abril De ese año Viaja por carretera Desde Valencia Hacia Madrid En compañía Del guitarrista Pepe Geusas Y el dúo Humo Conformado por Fernando Romero Y Miguel Ciaurris Con la finalidad De ayudar a grabar Su primer disco Nino Bravo Iba al volante Del vehículo Y perdió el control Del mismo Dando vueltas De campana En la pista Sus acompañantes Salieron ilesos Pero él se llevó La peor parte Falleciendo Horas más tarde Nino Bravo Nino Bravo Nino Bravo Tuvo un entierro Multitudinario En la ciudad De Valencia Y se calcula Que asistieron Unas 10.000 personas Aproximadamente En ese mismo año Meses después De su partida Se lanza El alum póstumo Volumen 5 Que contiene sencillos Que grabó Antes de morir Donde destaca El hit América América Asimismo También incluye La canción Vivir Única canción De la autoría Del cantante El 12 de septiembre De ese mismo año Se realizó En la Plaza de Toros De Valencia Un concierto En honor a su memoria Donde participaron Artistas como Víctor Manuel Julio Iglesias Mosedades Duo Humo Fórmula 5 Basilio Y muchos personajes más Todo lo recaudado Del concierto Fue entregado En forma de regalo Anticipado Hacia Eva María La segunda hija De Nino Bravo Que nació El 27 de noviembre De ese mismo año Donde brilla El tibio sol Con un nuevo fulgor Año 2009 En la voz de artistas Como David Isbal Marta Sánchez Amaya Montero Y Luis Fonsi Lanzan el álbum 40 años con Nino Un disco en honor Al mítico cantante Que trae una serie De recopilaciones De sus mejores temas De este modo Llegamos al final De la línea de tiempo De Nino Bravo Artista cuya música Siempre nos llevará Hacia nuestros más Gratos recuerdos Si te gustó No te olvides Darle manita arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más líneas de tiempo Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao De más líneas de tiempo De más líneas de tiempo De más líneas de tiempo Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video